Bien, bienvenidas, bienvenidos, jueves, jueves envuelto en viernes, ya andan con sus relajos, ya andan con sus desórdenes porque es un jueves envuelto en viernes y qué bueno que esto sea así. Oigan, déjenme decirles, 12 deseos, 12 sueños cumplidos, es que me distraje porque olvidé quitarle el sonido a mi celular y cuando estoy con ustedes, soy únicamente de ustedes y para ustedes y con ustedes. Entonces, ya, voy a hacer al lado ese sonidito. Oigan, déjenme platicarles, 12 deseos, 12 sueños cumplidos. Me preguntaban mucho, maestra, ¿cómo puedo manejar mis miedos? En 12 deseos, 12 sueños cumplidos. Maestra, ¿cómo encuentro al amor de mi vida? Maestra, ¿cómo genero dinero? Maestra, ¿cómo puedo desarrollar una personalidad con seguridad? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi comunicación? ¿Cómo me quito la culpa de encima que vengo cargando de años? Bueno, ¿qué es 12 deseos, 12 sueños cumplidos? Es un curso online que tiene 48 videos, 48 audios, 12 PDFs y que ahorita te están poniendo el link porque puede ser tuyo en este mismo instante. Así que aprovecha. Si tienes dudas, por favor, le hablas a Maru. Ahí está el teléfono y con mucho gusto te va a atender. De verdad, de verdad, es un curso muy exitoso que yo lo tengo online desde hace tiempo. Entonces, en cuanto tú le das clic al enlace, haces tu proceso, inmediatamente recibas todo el material. Técnicas de programación neurolingüística, de gestar y de desarrollo humano. Cada tema trae cuatro videos y aparte trae sus guías vivenciales con tres, cuatro ejercicios. Yo creo que es el curso más extenso que yo he hecho. Así que te lo recomiendo. Oigan, ya que se están incorporando, por eso les estaba platicando de los 12 deseos, adquiéranlo. Pero háganlo ya porque está ahorita... Hablen, hablen y personalmente van a ser atendidos. Hablen para que pregunten cómo va, de qué se trata y qué tienen que hacer y que te va a sorprender cómo lo puedes adquirir. Te va a sorprender cómo lo puedes adquirir. Oigan, muchísimas gracias. Bienvenidos. Ahí ya les pusieron el link. El día de hoy voy a tocar un tema que... Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Es un tema muy interesante y desde ya, desde ya yo te digo que se lo compartas a quien tú quieras. Este tema lo pidió Ada Yaní. Ada Yaní Sam. Avísenle. Ah, Yaní, ya está tu tema, ya está tu tema y además díganle que gracias por pedirlo porque saben de qué habla ella. Habla de una situación que está viviendo con sus hijos, sus hijas. Pero ella habla de un tema que a todos nos pasa y que es terrible y que tú lo vives, no te hagas, que es el autocastigo. ¿Cómo nos castigamos? Y ese castigo nos destruye. Es una autodestrucción estarte castigando. ¿Juegan conmigo? ¿Juegan conmigo? A ver quién se atreve. Y yo les digo también, yo les digo también, si ustedes... A ver, ahí pónganme. Sí juego, sí juego, sí juego. Vamos a quitarles la carga a esto. El autocastigo es algo muy fuerte, es algo muy pesado, por eso quiero que lo hagamos. Entonces, si les interesa, ahí pónganme. Sí juego, sí juego. Híjole, piensa ahorita, mientras escribes sí juego, piensa ahorita cuántas veces en tu vida te has autocastigado. Y a lo mejor dices, no, no es cierto, yo no me autocastigo. Claro que no. Lo que pasó ya, en el pasado. Bueno, pues déjame decirte algo. ¿Ya pusiste yo juego? Ahora, lo que vas a hacer... Ok, eh. Van a jugar conmigo y déjenme confesar mis pecados. Este... Híjole. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar para que lo hagas? Entonces, piensa en este momento si crees que te autocastigas. No, yo ya perdoné, yo ya llevo una vida buena. No, no, créame que el Dalai Lama me pide consejos. El Dalai Lama... El Dalai Lama me pide consejos. Muy risueñando hoy. Amanecí muy enamorada. Muy enamorada. No tan risueña. Oigan, entonces, a ver. Autocastigo. Si dices que ya te perdonaste, porque el autocastigo es hacia ti, no es hacia los demás. Si dices que no traes boncas contigo, que ya estás más allá del bien y el mal, quiero que voltees a ver tu cartera, tu bolsillo, tu economía. Si traes problemas económicos en tu familia, no nos hemos perdonado y seguimos castigándonos. Quiero que voltees a ver tu relación de pareja. Iba a decir relación amorosa, pero a lo mejor ya nada más es de pareja, ya no es amorosa. Entonces, si traes broncas, él te grita, tú le gritas, se pelean. Claro, las parejas tenemos diferencias y nos enojamos. Pero si ya es continuamente ese estado crónico tuyo de estar celando, de estar envidiando, de estar espiando, de él, de estarte violentando, te estás autocastigando y no tienes una buena relación de pareja. Tu salud, nomás no va a ir esas tres para no golpearnos tanto, porque son jueves, envuelto en viernes. ¿Cómo estás de salud? Diabetes, cáncer, cirugías, que no sean de estética, porque esa es otra cosa, cirugías, dolores, fibromialgia. Si traes problemas de salud, te estás autocastigando. Así que gracias por tantos corazones de mí, muchos, muchos corazones, y prometo portarme bien, prometo portarme bien. Por ahí está sonando un teléfono, ahorita me va a ayudar Oni al teléfono. Entonces, me van siguiendo, voy a empezar a hablar, hazte esta autorrevisión, hazte esta autorrevisión, va a estar, allá va a estar el otro con los muchachos. Este, si es que aquí Cristian ya vino a ayudarme. Este, gracias Cristian. Y entonces les platico, ya te hiciste este autodiagnóstico del autocastigo, el autocastigo es muy fuerte, por eso estoy queriéndome, voy a hacértelo ligero, pero ya voy a entrar ahora sí, este, y si te atreves conmigo, ¿cómo dice la canción de Luis Miguel? Si tú te atreves, que parte de la canción trae muy buena letra, muy buena letra, y otra yo digo, ay sí, si tú te atreves, pero bien que aquel no se atreve a nada. Ahora, vámonos entonces al autocastigo, déjenme revisar una nota. Te voy a pedir un favor. Mientras yo te estoy hablando del autocastigo, por favor, comparte este video. Te voy a decir por qué. Porque la gente tiene una negación. Y ahora Ada Yanni nos hizo un gran favor al pedir este tema. La gente tiene la negación. La gente no reconoce que se está autocastigando. Las personas no saben que se están destruyendo y se están haciendo daño. Este autocastigo muchas veces es a nivel inconsciente. Ayúdame a despertar esta conciencia para decirle a la gente que te ama y que amas, que dejen de castigarse. Porque además te voy a dar unos tips y esto va a ayudar mucho a la gente. Si conoces a alguien perfeccionista, si tienes un hijo perfeccionista, si tienes un hijo perfeccionista, compártelo este video. Te voy a decir por qué. Porque a veces tú estás muy orgulloso, muy orgullosa. Mi hijo es perfeccionista. No, qué barbaridad. Gastritis. Mi esposa es una perfeccionista. Con ellos. Mi marido, no, 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 no. Yo lo admiro. Es un perfeccionista. Estresado. Y el estrés tiene las enfermedades que quieras. Yo he estado ahí. Por eso te lo digo. Yo he estado ahí. Hacer un trabajo de excelencia es muy diferente a ser perfeccionista. No puede ser perfecto. De verdad. Llegar a esa perfección. Mira, en las artes. A mí me encanta ver, por ejemplo, patinaje, ballet. Ese tipo de artes. Un cuadro donde dices, wow, qué perfección. Sí, como. Es impresionante. Es que me acordé de Nadia Comaneci cuando empezó con el 10, 10, 10, 10, 10. Es que buen ejemplo para hablarte de perfección. Nadia Comaneci, para quienes no lo saben, por favor, chéquenlo. Fue una gimnasta olímpica que fue la primer gimnasta en sacar en su ejecución barras, aros, piso, todo. 10, 10, 10, 10. Fue sorprendente lo que pasa con Nadia Comaneci. Sí, en esa área tenía perfección. Pero su vida personal fue una vida llena de tristeza, de dolor. La expresión de su rostro era muy triste. Chécate el rostro de las personas perfeccionistas. Y si tú eres, ahorita vas a estar en el espejo. ¡Ay, maestra, yo soy perfeccionista! Estás guapo y estás muy linda. Pero más vas a estar si te quitas esas exigencias. Fíjate qué pasa con nosotros. Como tenemos un error y parece que lesionamos a la humanidad entera. Con ese error que cometimos y empezamos el autocastigo, nos flagelamos, nos maltratamos. No nos perdonamos a nosotros mismos. Llega la persona a la que ofendimos, hicimos daño, con la que cometimos el error, le echamos a, qué te diré, la perjudicamos en un trabajo. No puedo hacer un proyecto por nuestra responsabilidad. A los hijos que estás, cásate con fulanito y cásate con Pedro y cásate con Pedro y cásate con Pedro. Y ahí va tu hija a casarse con Pedro y tan buen muchacho. ¿Cómo quiero yo ese muchacho? Y ahí va a casarse con ese muchacho y al rato el muchacho resulta que es un mujeriego. Y te voy a decir que es un mujeriego y un infierno. No es lo mismo, parece igual. Que es un mujeriego que la golpea y tú dices, ¿qué hice? Y ya va tu hija y te dice, ya mamá, papá, siéntense, ya me voy a separar. Pero ustedes siguen autocastigándose porque hicieron un daño a una persona. Mira, muchas veces, muchas veces ha sucedido y yo tengo mucha gente en asesoría. He tenido muchos casos así en asesoría online que iban manejando. Se atravesó alguien, atropellaron a un niño, atropellaron a una mujer, esta persona fue al hospital, ellos fueron detenidos, en algunos casos la persona falleció, en otros quedó muy lesionada. Y pasan los años y se siguen torturando con la culpa, flagelándose. Piensa en este momento, ¿cuánto autocastigo te has hecho porque murió mi mamá y el último año que estaba peleada con ella? ¿Cuánto autocastigo te has hecho porque obligué a mi hijo a estudiar una carrera y es un fracasado emocional? No académico, fue lo suficientemente inteligente para terminar una carrera, pero emocionalmente es un fracasado. Me acuerdo que yo golpeaba mucho a mis hermanos. Como yo era la mayor, a todos, pum, 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 les pegaba y los insultaba y los humillaba. Me acuerdo que tuve un periodo de drogadicción en donde me la pasaba golpeando a mi esposa, pero pues a diestra y siniestra y a los hijos. Ya te perdonaron, ya pediste perdón y tú sigues castigando. ¿Sabes? La pregunta aquí es ¿por qué el autocastigo? En este tema, Ada, que nos pediste, es avisar de qué me estoy castigando. ¿Sabes de qué me castigo? Porque tuve un trabajo muy bueno y lo perdí. Me castigo porque me iban a dar un ascenso y no lo recibí. Me castigo porque siempre pensé que iba a estar con mi marido y resulta que me divorcié y me quedé sin dinero y me estoy castigando porque no hice un plan de vida. Me castigo porque los hijos se van de la casa, famoso síndrome del nido, y yo no preparé un proyecto de vida para mí. Y me castigo y me recrimino y me culpabilizo. Para atrás ya no puedes hacer nada. Para adelante sí. Ya te divorciaste, ya te quedaste sin un quinto, no hiciste un plan de vida, no hiciste un proyecto. Empieza hoy. Hoy al terminar el programa necesitas hacer algo para dejar de autocastigarte. ¿Por qué necesitamos esto? Mira, yo conozco gente y te ha de pasar que ves gente que dices, pero mire este, ya se le olvidó. Le dan vuelta a la página. Mira, ya te pedí perdón, ya me perdoné, voy a hacer las cosas de manera diferente, pero no voy a seguir torturándome. Y tú dices, parece que no le importa. Sí le importa, pero ya resolvió. Y tiene una capacidad para decir, para decir que, este, voy a hacer las cosas diferentes en lugar de estarme autocastigando. Porque con el autocastigo no ganas absolutamente nada. Dime cuántos años tienes castigándote y qué has logrado. Voy a pasar ahorita a decirles algunos tips. Va quedando este concepto, ¿verdad? ¿Por qué me castigo? ¿Por qué me autocastigo? Es la pregunta. Porque piensas que castigándote, no teniendo, es a nivel inconsciente, no teniendo dinero, no teniendo buenas emociones, me voy a castigar teniendo una mala vida por lo que hice, por no cuidar de mis papás, por no cuidar a mis hijos, por haber presionado a mi compañero, por haber hecho un fraude. Nada de eso está bien, ¿eh? No está bien lo que hicimos. Pero no significa que te tengas que estar autocastigando toda la vida. Toda la vida. Entonces, ahorita que me pusieron, sí juego, sí juego, bueno, piensa, ¿en qué te estás autocastigando? Miren, a veces nosotros pensamos, que hicimos cosas hace tantos, tantos años que ya no afectan, pero no hay nada más alejado de la realidad. Sí te afecta. Y entonces, como una vez, tú pateaste a tu hermano, que era más chiquito, y pasaron los años. Es más, se sientan a platicar y, ja, 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 ¿te acuerdas? Me pateaste, a ver, pateame ahorita y, ja, ja, ja. Pero ese acto que hiciste queda a tu nivel inconsciente. Y no hace clic con tu escala de valores. Entonces, a veces dices, fue una insignificancia lo que hice. De verdad que fue una insignificancia. Éramos hermanitos, estábamos chiquitos y yo cada rato me lo fregaba. Porque yo era el mayor, ¿por qué no me lo voy a fregar si yo era el mayor? Y abusas de los hermanos menores. Y te das cuenta que pones un negocio y truena. Te pides un ascenso y se lo dan a otro y a ti no. Porque inconscientemente te sigues castigando. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? El que está en los grupos de WhatsApp, que todos los días a las 11.11 les mando yo una reflexión para nuestro desarrollo espiritual. Y ahí yo les he dicho, ve y repara el daño causado. Ay hermano, estamos risa y risa de que te pateaba. Pero ahora que me acuerdo, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, me siento mal. Y esto nunca te lo había dicho. La gente se sorprende cuando llegamos y le pedimos disculpas después de 10, 15 o 20 años. Y dices, tú ya pasó, ya ni se acuerda. ¿Ya para qué le pido disculpas? La persona no se acuerda. Pero tú a nivel inconsciente sí te acuerdas. Entonces, esto del autocastigo es muy fuerte. Entonces, ya que estamos en el sin juego, hay sin juego. Bueno, pues entonces piensa, ¿de qué cosa es un autocastigo? De mi perrito que regalé, del gatito que atropellé, de haberle echado la culpa a un compañero de la primaria de algo que había hecho yo. De la pareja, que engañé, que dañé, que la hice pedazos. Y que cada que me acuerdo de él, digo, ¡ay, Diosito, cuídalo! Diosito lo está cuidando siempre. A la parte que voy es a tu autocastigo. Yo le hice danza a alguien. Yo le hice danza a alguien. Antes de pasar a los puntos, te voy a decir, por ejemplo, yo he trabajado con muchas mujeres que han tenido abortos. Y sin que tomemos una posición de juicio, porque aquí no enjuiciamos. ¡Malditas! Aquí no enjuiciamos. Aquí entendemos procesos, comprendemos, etc. Y trabajando con muchas mujeres que han abortado, no se habían dado cuenta de esto. Tenían 15 a 20 años que se habían hecho un aborto. Es más, ya estaban casadas con otro hombre y no podían ser felices y no podían ser exitosas emocionalmente, económicamente, porque había un castigo, un autocastigo dentro de sus creencias. Y yo les decía, de acuerdo más o menos a la exilación de mi país y en algunos estados, te lo voy a poner nada más entre comillas y como ejemplo, un aborto puede ser una pena de cárcel entre 3 y 6 años, según el Estado y según si lo aplican. Porque bueno, pero esa no es la discusión. Y entonces le decía, si tú hubieras purgado esta condena en la cárcel, tu condena hubiera terminado hace muchos, muchos años. Entonces, ¿quién se está condenando por el aborto, por el accidente? ¿Quién se está condenando por lo que no hizo tú? Es tu autocastigo, pero es a nivel inconsciente. Por eso, de verdad, te pido, te pido que le compartas este video, porque la gente somos ciegas, necias a que nos estamos autocastigando por cosas que sucedieron quién sabe cuándo, o a lo mejor por acontecimientos recientes. Mira, a veces, hasta por decir mentiras, te autocastigas. O de decir, le van a dar un ascenso a mi amigo, a que me lo den a mí, deja hacer mis enjuagues para que me lo den a mí, traicionas a tu amigo y no gozas nunca el juez. Jamás lo gozas. Y yo les digo, tan sencillo como sentarse a hablar. Amigo, haz tus cosas, yo hago las mías, y el que recibe el ascenso, un aplauso. Porque si no lo recibes tú, o si no lo recibo yo, lo va a recibir otro. ¿Qué tal si mejor asciende uno de nosotros, y ya teniendo ese ascenso, le ayudamos al otro a subir el escalón? ¿Te das cuenta? Pero te autocastigas. Tu hermana te prestó su cargo lindo, hermoso, este nuevecito, y se lo chocaste a las cuatro cuadras. Y vives con una culpa. Y vives, híjole, última vez que se me olvida apagar mi teléfono. No les vamos a hacer caso. Me queda muy lejos para apagarlo. Este, entonces, vamos a la parte, a la parte siguiente. Eh, ya, ya colgaron, gracias. Este, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los tips? Oigan, gracias, gracias por tanto, por tanto corazón. Déjame decirte que el autocastigo no es la solución. Bueno, si cometiste un error muy grande, el más grande del mundo, ante ti, porque a veces vamos y platicamos con la familia y te dicen, Ana Luz, tranquilízate, no es para tanto, bájale. Pero estamos acostumbrados a vivir, e incluso muchos, por la religión que profesan con culpas, porque todo es malo. Crean, crean, crean en la maestra Ana Luz. Hay un Dios de amor, el que me pongas, el que me pongas, es un Dios de amor. Y aquí no vamos a hablar de religión, nada más estoy hablando de las culpas. Y tú crees en un Dios de castigo. Y el castigo, el autocastigo no soluciona. Solamente te sirve para ponerte mal, para estar repasando, repasando. Y acuérdate que tu inconsciente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Qué les parece si les digo cómo evitar el autocastigo? Daniel, buenos días. Laura, ¿cómo ves, Laura, el autocastigo lo que es? Maggie Murrieta, te abrazo, Maggie Murrieta. Este, lindo día. Ah, aquí está tu tema, aquí está tu tema. Salvador, ¿cómo estás, Salvador? Este, sí, Ada, nos vemos el sábado. Aquí nos vemos, acuérdense que ya tengo el curso de Prosperidad y Reconversión este sábado con unos temasazos. Ayer estaba viendo, yo creo que vamos a hacer prácticamente 15 ejercicios. Metáforas vivas. Hablando de esto de las culpas. ¿Cómo acabar con las culpas? ¿De dónde saqué que yo no soy merecedor? ¿De dónde saqué que yo soy un perdedor? ¿De dónde aprendí que yo no puedo tener una relación de pareja? Y todo eso con metáforas vivas. Vamos a limpiar nuestro amor familiar. Bueno, no, 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 vénganse, vénganse. Va a estar increíble. Entonces, ándale, Salvador, vente al curso. Tú estás en México. Nancy, Elba, te veo el sábado. Gloria, ¿cómo estás? Ustedes se van a ir dando cuenta. ¿Cómo va a ir avanzando la gente que está en la escuela? Y cómo va avanzando la gente, en la escuela, que además se inscriben conmigo. ¿Cómo van avanzando? Y la gente que está viniendo a los cursos. Van a ver los testimonios de cómo avanza. Por dedicarse un día y medio a su vida. Y luego vamos a ver la gente que nunca hace nada por ella. Tú ya lo ves. Tú todos los días estás aquí aprendiendo a vivir 20 minutos, media hora. A veces nos quedamos 40 minutos. Y te van llegando ideas. Y te metes a mi canal, Annaluz Velasco Flores de YouTube, Velasco con Z. Y vas aprendiendo temas y ya ahora volteas a ver a la gente y dices, yo era así. Yo siempre estaba enferma. Yo siempre me quejaba. Yo jamás tenía dinero. Tenía muchas broncas con mi marido. Pleitazos con mis hijos. Y mira, ahora que estoy cuidando de mí, yendo a los cursos, aprendiendo mis temas, aquí con la maestra en las transmisiones o con otras transmisiones, mi vida está siendo diferente. ¿Pero por quién? Por ti. Porque preferiste hacer algo que seguirte autocastigando. Lindo jueves, envuelto en viernes. ¿Cómo estás? Jesús Vargas, Margarita. Sí, nos vemos el sábado, Margarita. Hola, Fran, ¿cómo estás? Maximiliana, que ayer estuvimos platicando. ¿Te acuerdas, Maximiliana? Mili, ¿cómo estás? Angélica Mejía, Luz de Zarellano, Marisa. Magdalena, Roy Jalisco, te abrazo. Dulce Martínez, Pau. Es una mujer de muy pocas parejas. No, pues, ¿qué pasó? En lugar de autocastigarte, empieza a trabajar hoy, Pau. A ver, ¿por qué has tenido pocas parejas? Yo también, ¿eh? Yo nada más dos y háganle como quiera. Mi novio de primaria, que no vale. Y mi sol actualmente. Y háganle como quiera. Muy pocas parejas, pero de largo. Ah, está bien, Pau. Siempre termino haciéndoles daño y eso es una constante. Me autocastigo con ese tema. ¿Sabes qué puede ser, Pau? Que tengas miedo al abandono. Entonces, como ya pasó tiempo, antes de que me abandones, te voy a abandonar yo. Antes de que me hagas daño, te voy a hacer daño yo para que te vayas. Y entramos en un círculo vicioso. Piensa en esto que te estoy haciendo, Pau. Pau, trabaja una reconversión. A lo mejor estás haciéndole fiel a hombres o mujeres de tu familia que no se emparejaban de una manera sana. Es muy interesante, Pau, esto. Sara, ¿cómo estás, Sara? Jesús Torres, que me encanta verte por aquí. Roy, espléndido día, también. Aclaro, ya ves, Roy. Pues hay que perdonarte eso, Roy. Tú ya sabes trabajar el perdón. Estuviste en un curso conmigo. Ya sabes trabajarte el perdón. Janet, ¿cómo estás? Te abrazo, Janet. Qué gusto. Siempre qué gusto que estés por aquí, Janet. Un día nos vamos a abrazar personalmente. Yo también te veo. También te veo, Dulce Martínez. Adriana. Adriana, ¿todavía estás a tiempo o me quieres dar la sorpresa y llegarme aquí de sorpresa? ¿Eso quieres, Adriana? Ojalá. Lautré, vente al curso. Tey, ven al curso. Hola, América. Selene. Fer. ¿Qué tal, Frank? No, si la Frank trae yo, nos conocemos lo lindas y hechiceras que somos. Pero eso es lo importante. Ir reconociendo, Maggie Murrieta. Ah, es que hay otra Maggie. María Elena. María Elena. Ir reconociendo qué estamos haciendo, qué hicimos y qué ya no haremos. ¿Cómo voy a evitar el autocastigo? Darme cuenta. En este momento, comparte el video, comparte el video, porque este punto es bien importante, bien importante. Cuando menos dile a la gente, en el minuto 30, ve lo que está diciendo la maestra. El autocastigo no resuelve los problemas. Tu autocastigo no sana el dolor del otro. Tu autocastigo no repara el daño. ¿Sabes qué repara el daño? Ir a pedir una disculpa. ¿Sabes qué repara el daño? Dejar de estarte flagelando a ti. Y entre más pronto puedas decir, disculpa, sí, me equivoqué, es mejor. Te liberas más que estar. Y luego le pido una disculpa. Y luego le pido perdón. Y pasan los años y no lo haces. Y me dice, maestra, ¿y si se murió? ¿Y si yo traté muy mal a mi mamá y mi mamá ya no está aquí? Pon a tu mamá enfrente. Imagínala. O escríbele una carta. Y también, ¿sabes qué es muy lindo? En tu honor mamá y en tu... Son metáforas vivas que fue en el curso. Pero le regaló, le regaló un ejercicio. En tu honor mamá, en tu honra, por todas las veces que te traté mal, voy a tratar muy bien a mis hermanos, que son los hijos que amas. En tu honor mamá, voy a tratar muy bien a tus nietos, que son los nietos que amas. Estar diciendo, ay, mamacita me portaba mal. Como una, una. Yo conozco una que le contestaba mal a... Yo conozco una que le contestaba mal a su mamá. Y era grosera con su mamá. Yo muchas veces se lo dije a mamá. Yo nunca entendí por qué no me corriste de la casa. Pero no era grosera despiadada, era... En mis tiempos nada más era contestar y decir, no quiero hacer eso. Y de la oreja te regresaban a ver cómo que no quieres venir, dímelo. Entonces, son cosas que generan culpa. Aunque hayan sido... El día que le contesté mal. El día que... Híjole. Otro día les cuento. Entonces, honrar. Si ya no está mi abuelo que me adoraba y que yo... Yo no voy, está en el hospital. Y cada rato lo ponen en el hospital y sale. Y hasta dices, eh, cada rato está en el hospital y dice, muere mi abuelo. No sé qué. Y ándale, que sería así. Y unas culpotas tremendas. Honra a tu abuelo de otra manera. Otro punto es que lo que te decía, me voy a sentar a hablar con mi hermano. Y le voy a decir, hermano, me equivoqué. Disculpa. O sea, en lo sucesivo, me comprometo a no volverte a hacer daño. ¿Sí? O el punto que te decía, te sientas a hablar del error con un amigo, con tu papá, este... Con alguien, hermana, ¿qué crees que le dice a mi marido? Me siento tan mal, tan mal. Y la gente siempre termina diciendo, bájale a la luz, no estoy tan fuerte. Dejen de castigarse. Y aprender a ser amables. Sean amables con la gente. Es muy bueno ser amable con los demás. ¿Qué quieres? Te ayudo, te acompaño. Fíjense, por ejemplo, aquí la gente, ahorita lo vieron, ¿eh? Y especialmente pasó en este momento que sonaba el teléfono, que no apaga el celular, etcétera, etcétera. Sin que yo les diga nada. Sin que yo les diga nada. Muy amablemente, bien. Sin que yo les diga nada. Tú te imaginas lo que la gente recibe por tener esos actos. A lo mejor de mí. A lo mejor no de mí. Pero si tú eres amable, la vida dice, ahí te va. Y además tú te quedas muy pleno de saber que estás siendo amable con los demás. Este, y ser amable contigo. Cuando te trates mal, piensa que hay un niño, hay herido, una niña herida que estás maltratando. Y entender, con todo el dolor es otro punto, que hice mal. Pero que algo voy a aprender de este error, que yo ya no lo puedo reparar con la persona que le hice daño. Pero sí lo puedo reparar, y eso limpia mucho tu corazón con otras personas. ¿De acuerdo? Es tipo fuerte el tema, porque empiezas a pensar y a pensar, híjole, ¿cuánto daño me he hecho? No el que le hiciste a los demás, porque en ese piensas todos los días. ¿Cuánto daño te has hecho? Nos castigamos y nos castigamos muchísimo. A ver, ahí les están poniendo el link para que se inscriban al curso de 12 deseos antes de que lo cierren. Muy bien, Josefa Sandoval, los que me faltó, este, Pau Herrera, pregunta, pregúntale, ahí está el teléfono, habla y atención personalizada cuando hablan por teléfono. Entonces, Pau, ahí está el teléfono para que por favor te comuniques. Entonces, así es, Fran, nos da mucho miedo el abandono. Porque, y fíjense, el abandono, mamá, maestra, pero, mamá, maestra, pero yo siempre viví con mis papás. Sí, pero tus papás te pudieron haber abandonado de la siguiente manera, se llaman experiencias de abandono. Cuando te llevaron al kinder y tú dices, ¡ay, guau! ¿Te acuerdas de aquella chilladera? Que si yo les dejara a las mamás, ¿por qué los niños lloran cuando los llevan al kinder? Pero bueno, no les voy a decir hasta próximamente. Entonces, tú sientes que tus papás te abandonaron. Es más, cuando estás de meses y te llevan a la guardería la primera vez porque papá y mamá se tienen que ir, son experiencias de abandono. Y entonces, no, imagínate todas las experiencias de abandono que hemos tenido, ¿no? Cuando te cambias de casa y no le avisas a tu novio que te vas a cambiar de casa. Perdón, sí, prometo que le pedí perdón, le pedí perdón. Entonces, son experiencias de abandono. Así es, definitivamente. ¿Cómo estás, Rizazán, mi querida cronista que ayer traía los aretes que me diste que me encantan? Oigan, Josefa. Josefa está a Filadelfia. ¿Dónde te voy a ir a abrazar a Filadelfia? Desde Filadelfia. Muchas gracias, Josefa, que estés aquí. América, a ganar. Sí, muchas gracias. Toca punto por punto y son temas muy claros. Pues soy muy maestra, América. Amo ser maestra. Hombre, muchísimas gracias. Disfruten este jueves envuelto en viernes. Disfruten este jueves envuelto en viernes. Yo los quiero, los abrazo y los veo. Les recuerdo, para los que no se habían incorporado antes, que cada vez que yo les digo, los veo, hago una pausa y en esa pausa interiormente estoy mandando mis bendiciones para ustedes. Y mis bendiciones son el bien decir y los buenos deseos para todos. Muy bien, pues nos vemos mañana en el viernes de reflexión, reflexión y sábado y domingo aquí en Guadalajara. Abrazo a los que vengan y les voy a estar compartiendo por ahí a ustedes material. Aprovechen 12 deseos, 12 sueños cumplidos con todo este material. Ahí les mandamos el video, todo lo que quieran para que tengas todos estos temas. Muchísimas gracias, hasta mañana.